Mira, ay, ¿se le dio? ¡Diez mil pesotes! ¡Está rica, amiga! Yo te lo cuento. Y dices que mi papá no te quiere. Yo soy la que no lo quiere a él. Deberías de considerar que tu papá no es el monstruo que te imaginas. Ustedes no lo conocen. Ay, pero los hechos hablan. Y todos tenemos el derecho de cambiar. Lo que me preocupa es que de la dulce María, la que venía aquí, me está quedando ella como una muchachita triste. ¿O pasó algo más? No sé si mi mamá se va a recuperar. Y si no se recupera, nos vamos a tener que quedar con mi papá. Yo quiero que mi mamá esté bien y que regrese con nosotros. Lo que menos tengo son ganas de poner buena cara. Tu mamá tiene un dicho muy bonito. ¿Me lo dices? Buena cara y malos hechos. A cada paso lo vemos. ¿Y qué nos enseñan? Que hay que sonreír aunque todo vaya mal. Bueno, más profundo que eso. Que no importa lo mal que nos vaya. Siempre podemos encontrar la forma de sonreír y vivir. Está eso en nuestro interior. Todo lo tenemos. Bueno, está bien. Voy a intentar ser más positivo. Eso. Eso. Oye, 70 pesos, ¿verdad? Sí, Pepe. Gracias. 90 y 20, 70. Gracias. Me dijo la señora que te estuvo buscando, pero que no te encontró. Ay, es que nos... Perdón. Los voy a dejar. Cualquier cosa me avisan, ¿eh? Sí, gracias, don Tomás. Los policías nos corrieron. Seguramente no tenían permiso. No, pero es que no sé ni siquiera dónde se saca. Ay. Ay. Pues, si quieres, yo te puedo ayudar a averiguar eso. ¿De verdad? Sí. Gracias. Pero yo siento que vas a necesitar ser mayor de edad. Te lo voy advirtiendo. Bueno, es que si saco ese permiso, voy a poder vender un poco más. Y creo que ayudaría mucho a mi mamá. A lo mejor no puede trabajar en un buen tiempo. ¿Qué haces aquí? Ya me iba a dormir. Por favor, vete. Hijita, tenemos que hablar. Sí, mañana nos vemos. Por favor, ya vete. Hablé con el doctor. Tu mamá no ha tenido mejoría y si sigue así, se van a tener que venir a vivir conmigo al estado. Mañana lo vemos. Por favor, ya vete a tu casa. ¡No me toques! ¡No te me acerques! Cálmate ya. Te juro que no te voy a tocar. Solo quiero hablar. ¡Déjala! Te juro que ya cambié. Por favor, perdóname. No te voy a permitir que me vuelvas a tocar nunca. ¡Lárgate a tu casa! ¡Ya vete! Adiós, Miguel. ¿Papá? Miguel. Ven aquí. Mira, no son tantos trámites y no es tanto papeleo, pero sí lo tiene que solicitar alguien mayor de edad. ¿Por qué no le preguntas a tu papá? No, no, no. Mejor me espero a que mi mamá se recupere o... Ya mejor no hago nada. ¿Mariana? ¿Estás bien? Si necesitas algo, sabes que puedes platicármelo. Ajá. Y yo feliz de que ese chavo me había comprado todas las muñecas. Casi todas. Y mira dónde fueron a parar. Ajá. Pues, si quieres, te puedo investigar cómo le puedes hacer para vender tus muñecas en esta página o a lo mejor en tus redes sociales. ¿En serio? Sí. Gracias, Pepe. Oigan, ahora sí me tengo que ir porque Miguel me está esperando en la escuela. Sí. Gracias. Yo me quedo. Bye. No, es que es un chavo, ¿no? No, sí me acuerdo. Hace poco llegó y le compró casi todas las muñecas y ve. Ah, este... Sí, sí, ya voy. Ya voy. Bueno, creo que yo me voy. No, amiga. Por favor, quédate. Te necesito. Tómate tu tiempo. Pensé que ya lo había superado y que podía estar junto a él. Pero la verdad es que me duele mucho lo que él me hizo. Dice que está arrepentido y que quiere hacer las cosas bien. No sé qué hacer. Ay, amiga. Y yo todavía diciéndote que le dieras otro chance. No me puedo imaginar el terror en el que estás viviendo. Ayer todo me regresó como un choque eléctrico. Entré en pánico y lo corrí de mi cuarto. Hiciste muy bien. Él se quedó gritando que estaba arrepentido y que iba a cambiar, pero no sé qué hace. Mariana. Mariana, aunque tu papá haya cambiado y ahora sea el mejor hombre del mundo, lo que te hizo estuvo muy mal y es un delito. No puede quedar impune. Ahorita me importa lo que le pasó a mi mamá. ¿No hay alguien más que pueda cuidarte? No. Mis abuelitos se murieron y... Bueno, tengo una tía, pero vive muy lejos y casi que no la conozco. Pues... Tú eres la que debe tomar esa decisión. Si quieres denunciar a tu papá, yo me comprometo a acompañarte y apoyarte en lo que sea. Y yo también, amiga. Gracias. Tengo mucho en qué pensar. Ay, Dios mío. Gracias. Ya me voy. Ay. Ay, Mariana, Mariana. Oye, antes de que te vayas, estaba pensando en cómo ayudarte y, bueno, como lo del permiso, pues, está un poco complicado. ¿Por qué no mejor lo vendes por internet? Ay, ¿sí se venderá? Sí, mira. De hecho, aquí hay una página en internet que vende artesinas mexicanas y entrega a todo el mundo. ¿700 pesos? Mira, de hecho, esta se parece a la tuya, ¿no? ¿Ve? Esta es mi muñeca. Alguien está vendiendo mis muñecas. ¿Cómo? A ver. ¿Qué? Pues, él es el vendedor. Uy, y yo feliz de que ese chavo me había comprado todas las muñecas. Casi todas. Y mira dónde fueron a parar. Ajá. Pues, si quieres, te puedo investigar cómo le puedes hacer para vender tus muñecas en esta página o a lo mejor en tus redes sociales. ¿En serio? Sí. Ay, gracias, Pepe. Oigan, ahora sí me tengo que ir porque Migue me está esperando en la escuela. Sí. Gracias. Yo me quedo. Bye. Ay. No, es que es un chavo, ¿no? No, sí me acuerdo. Hace poco llegó y le compró casi todas las muñecas. Y ve. Pobre. Migue, ¿estás bien? ¿Ya no quieres a mi papá? No es que no lo quiera. Es que él me hizo algo que me dolió mucho. Y llevo un rato enojada con él. ¿Y quieres hacerle algo de vuelta? No, Migue. Porque pensaba que lo odiaba, pero yo creo que más que odiarlo, me da miedo y ya no sé qué hacer. Pero puedes estar tranquilo porque no nos va a hacer nada. Ya no nos puede hacer nada, ¿ok? Ok. Y te prometo que todo va a estar bien y mi mamá va a estar bien y nos va a volver a cuidar y todo va a volver a ser como antes, ¿ok? Así que nada no te preocupes, ¿va? Sí. ¿Nos echamos unas carreritas de aquí a la esquina? Sí. Va. Una, dos, tres. ¡Ay! No, vamos muy rápido. Mami. Mamá, soy yo. Te extraño. Te necesitamos. Por favor, regresa. No nos dejes con mi papá. Tú no sabes lo que él... Te extraño. Mamá, mamá. Mamá. Ay, gracias, enfermera. Si llega a despertarse mañana, le puede decir que la venimos a ver. Yo le digo. Gracias. Vámonos, mi hija. Buenas noches. Yo me voy a quedar con Rosa. ¿Ya tiene autorización del doctor? Permiso. Gracias. Vamos a seguir. Rosa. Rosa. Rosa, ¿estás bien? Tranquila, tranquila, voy por el doctor. ¡Doctor! Mis hijos. Mis hijos, ¿dónde están? Están bien, están en tu casa. Tranquila. Quiero verlos, por favor. Están bien. Tranquila, por favor. Por favor. Por favor, no me hagas nada, por favor. No me hagas nada. No me hagas nada. Cállate, cállate. ¿Vas a cooperar? ¿Vas a cooperar? ¿Eh? Hija. Hija. ¿Nos vamos? Hijito, despiértate ya. Ya nos vamos. ¿Qué pasó, papá? Tu mamá nos está esperando... No me toques. Mariana, por favor, no estoy jugando. Tu mamá nos está esperando en el hospital y nos vamos ahorita ya. No, yo no voy a ir contigo a ningún lado. Ya me tienes harto. Compórtate y madura de una vez. Tu mamá me mandó por ustedes y me los voy a llevar. ¿Eh? Por acá. Vamos. ¡Que no me toques! Óyeme, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Eh? Ya me tienes harto, de verdad. ¿Quieres que sea el papá malo? ¿Eh? ¿Quieres que sea eso? Tu mamá nos está esperando. Vámonos ya. Voy al baño y en cuanto salga, nos vamos. Miguel, ¿sabes qué? Vámonos. Vente. Córrele. Abre la puerta, Miguel. Correle. Niños, la... ¡Se nos va a ser tarde! Pásate. Ven. Te dije que era más fácil entrar por urgencias. Nos van a cachar. No pasa nada. Mira. Mamá. Y tú te vienes a la casa ahorita que tenemos que hablar. No, yo no me voy a ir contigo. Esas bestias. ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¡Auxilio! ¡No te calles! ¡No te metas! ¡Daja a estos niños en paz! Usted no se meta, son mis hijos. ¿Eso es cierto, Mariana? Mariana deja de estar jugando, diles. Hijito, diles quién soy. Papá. Si eso es verdad, vamos a tener que ir a su domicilio y me comprueba todo con documentos. No sea ridícula, no tengo que comprobarle nada. Si es el papá, pero no se quieren ir con él. No. ¡Bueno! ¡K Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Vas a regresar a la casa? Yo no quiero estar con mi papá. Le hizo cosas malas a Mariana. Miguel. Mariana. Mami, aquí estoy. ¿Qué pasa? Nunca dejes de ser feliz, hija. Te lo prometo, pero descansa. Escúchame. Ya no me queda mucho tiempo más. No digas eso, mamá. Yo sé que no quieres a tu papá. No es eso, ma. Es que... Él se fue y nos abandonó y es por eso que yo no... Hija. No. No, mi amor. Él no se fue. Yo lo corrí. Yo sé lo que te hizo. Y no lo quería acercar de ti. Por eso lo corrí. ¿Tú lo sabías? ¿Por qué nunca me dijiste? No quería acercarte. Le moví perdida a Mariana. Y además fui una cobarde por no denunciarlo. No, no, no. Mamá, todo va a estar bien. Vas a ver que sí. Pero ya descansa. Perdóname, hija, por favor. Perdón porque no te dije la verdad. Pero quería protegerte de tanto dolor. Y... No, mamá, vas a estar bien. Por favor, no digas eso. Vas a estar bien. Hija, ya. Yo sé que no puedes perdonar a tu papá, aunque él diga que ha cambiado. Pero ustedes no se pueden quedar solos. Necesitan quedarse con alguien. No, mamá, tú vas a estar bien. Yo no me puedo quedar con mi papá. Lo ves, se me revuelve todo. Por favor, mamá, no te puedes ir. Se tienen que quedar con tu papá, Mariana. No, mamá, no los puedes dejar. No, no, escúchame. Cuando yo me vaya, los van a quedar separados. No dejes que te alejen de tu hermano, hija. Te lo suplico. No, mamá. Tú vas a estar bien, por favor. No digas eso. Yo ya no me siento bien, Mariana. Por favor. Y nunca dejen de ir a la escuela, hija. No, mamá. Eso no me importa ahorita. La escuela es lo más importante, Mariana. Por favor, prométemelo. No quiero. Prometelo. Está bien, te lo prometo. Nunca dejes de sonreír, hija. Y acuérdate. Buena cara y malos hechos. Cada paso lo vemos. Tú lo he dicho, mamita. Mamá. Me quiero cambiar. Sí, Miguel, yo también me quiero bañar. Pero no con mi papá ahí. Oye, ¿me agarras tantito la torta? Sí, gracias. Hola. Hola. Ay, disculpe la molestia. Mira, estoy haciendo estas muñequitas. Se las dejo en 70 pesos, para que se la lleve. Sí, le llevo una. ¿Sí? Sí. Ay, mire, muchas gracias. Muchas gracias. Mira, Miguel, nos dieron 100 pesotes. Son un éxito, te digo. ¿Qué pasó, Mariana? Te quedan... ¿Qué quedamos sobre vender en la calle? Buenas, señora policía. ¿Voy a tener que hablar otra vez con tu mamá o te voy a llevar...? No, 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 pues si no estoy vendiendo. Fue una nomás que sobró. No es cierto, tenemos bastantes. Ey, Miguel. ¿Voy a tener que hablar otra vez con tu mamá? Es que ella no puede. Está en el hospital. No me estés mintiendo. Sí, es cierto, está haciendo la vuelta, aquí en San Juan. Ay, ¿es en serio? Sí. Ay, no me digas. Quiero verla. Sí, nada más terminamos de comer y vamos. Mira, yo voy a dar una última ronda y si quiere, los veo aquí. Me esperan aquí. No estés vendiendo, Mariana. Sí, está bien. Voy a dar la vuelta. Hasta para allá, Miguel. ¿Qué onda, Miguel? Hola. Hola. Oye, hablé con mi mami y dice que si quieres te puedes bañar en mi casa. Igual se pueden quedar sin problema. Ay, muchas gracias, amiga. Entonces yo creo que saliendo del hospital nos vamos para tu casa, ¿va? Va. Hasta que por fin. Llevo todo el rato buscándolos. Mariana, no sé a qué estés jugando, pero ya me cansé. ¡Te callas! Y tú te vienes a la casa ahorita que tenemos que hablar. No, yo no me voy a ir contigo. Esas bestias. ¡Eh, qué te pasa! ¡No te callas, Miguel! ¡No te letras! ¡Deja a estos niños en paz! ¡Láncer! La brisa es una ciencia exacta. Afortunadamente, aunque nuestros científicos no son los más exactos, sí son los más divertidos. Televisa, sabemos que siempre brinda. Rilones a viernes, no te pierdas. Hoy, después, a lo ya. Y al terminar, la bella se lleva con las estrellas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Apoya aquí en el parque San Agustín. No sea ridícula, no exagere. Me los voy a llevar y si es necesario, me encierro con ellos. No, yo no me quiero ir contigo. ¡Cállate! Te hizo algo, Mariana. Que te calles. No, papá, ya no me voy a callar. Llevo guardándome este dolor mucho tiempo y ya estoy harta. Mariana, si lo que me dices es cierto, vamos a tener que ir a delegación y vas a tener que hacer una denuncia. Necesito ir a ver a mi mamá al hospital. No, amiga, yo sé que tu mamá es importante, pero esto también lo es. Ya no quiero más, ya no quiero problemas. La decisión es tuya. Hijita, por favor, perdóname. Lo que hice estuvo muy mal, pero en cuanto me fui de la casa empecé a tomar terapia para ser una mejor persona. Ah, ¿sí? Pues mientras tú te librabas de tu culpa, yo me moría de dolor. Y mientras tú librabas tu conciencia, yo no tenía con quién hablar a mí. Nadie me escuchó. Te juro que no voy a descansar hasta que estés bien. Te prometo conseguirte toda la ayuda que necesites. Dime qué necesitas, yo te lo consigo. Te voy a buscar la ayuda necesaria, papá, pero necesito que tú entiendas que lo que hiciste estuvo mal y que me lastimaste. Sí, estuvo mal, pero juntos lo vamos a poder superar. No, papá, yo no quiero superar nada contigo. Y te perdono. Gracias. Pero te voy a denunciar porque quiero que pagues, claro que vas a pagar. ¡Llévenselo! ¡Llévenselo a la delegación! ¡Muy, mía! ¡Dijita, te amo! ¡A los dos, los amo! ¡Los amo! ¡Ya, ya, Ânsalo! ¡Los amo! Te prometo que esto va a ser muy rápido y vamos a estar lo más pronto posible con tu mamá. Gracias. Fuiste muy valiente, Mariana. Guillermo está tomando terapia en la cárcel y según la nueva legislación podría pasar 30 años o menos por buen comportamiento. ¿Y tú cómo vas, Mariana? A mí en lo personal me ha ayudado mucho mi psicóloga. A mí también, porque la verdad no entendía nada de lo que estaba pasando. Y estaba difícil, ¿verdad? Sí, es que ya eres un niño grande. ¿Sabes qué? Es muy valiente lo que hiciste. Y no solo por el hecho de denunciar a tu propio papá, sino por entender que el perdón no debería estar exento de ninguna culpa legal. Fue difícil, pero lo entendí en su momento. Oigan, ¿y ya les dije que Pepe me ayudó a vender mis muñecas por internet? Ay, sí, sí. Y ahora vienen acompañados de otras muñecas artesanales. Los José, los gatitos, los perritos. Próximamente va a haber Pedrito. Y les está yendo súper bien, la verdad. Qué bueno. Fueron días muy difíciles. Lo bueno es que nunca perdiste la alegría por vivir. Y eso fue gracias al dicho de mi mamá. Buena cara y malos hechos. A cada paso lo vemos. ¿Quieres algo? ¿Vas a querer algo tomar? Sí. No, 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 no Gracias por ver el video.